Hola a todos, es un gusto saludarles nuevamente. Yo soy Tete y el día de hoy en colaboración con Gelatinas de Gary vamos a realizar una flor en gelatina nivel 2, nivel intermedio. Estaremos haciendo un bonito clavel. Muy bien, las herramientas son las siguientes, son las mismas que utilizamos en la clase número 1, que fue el diente de león para principiantes. Tenemos nuestra gelatina cristalina, agua caliente, una toallita para retirar los excesos, tenemos nuestra gelatina a base de leche coloreada, una cucharita para asistirnos y necesitamos dos agujas. Vamos a tener una recta y utilizaremos otra recta la cual vamos a modificar su forma para poderle dar otra textura a nuestros pétalos. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Con la ayuda de unas pinzas que estén limpias y vamos a hacer la curvatura con el ojillo viendo hacia nosotros. Con mucho cuidado de no picarnos y esto es lo que queremos nosotros tener al final, una curva. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a cargar la gelatina en este bonito color rosita salmón. Vamos a hacer un pistilo guía y el centro con la aguja recta. Vamos a introducir la jeringa y en el momento que va entrando vamos presionando y vamos inyectando. Otra vez les recuerdo sin tocar el fondo del molde, únicamente para marcar mi centro. Ahora vamos a hacer una vuelta. Los pétalos aquí son cuadrados. Vamos a realizar pétalos en terminación de punta sin sacar la jeringa de la gelatina. Muy bien, me voy a ayudar con mi mano. Mi mano izquierda es la que va a hacer el giro y cuando yo ya no pueda girar más, ahí será el fin de mi pétalo. Yo retiro y volvemos a comenzar. Introduzco y voy haciendo piquitos o zig zag para darle esa forma que tienen los pétalos del clavel. En este momento yo ya no puedo girar mi mano, entonces ahí termina mi primer pétalo. Muy bien, y vamos a hacer cuatro pétalos en nuestra vuelta. En la misma entrada del primer pétalo, introduzco, voy presionando, desde el momento que entra mi aguja a mi gelatina, voy presionando y hago este movimiento de zig zag, como piquito. Ahí ya no puedo yo mover mi mano izquierda que es la que me ayuda a dar vuelta y ya tengo mi segundo pétalo. Y así continuando hasta cerrar la primera vuelta. Y quedaron tres o cuatro pétalos, está bien. Y ahora la segunda vuelta la vamos a hacer entre los espacios de la primera vuelta, los pequeños espacios que quedan ahí. Ahí vamos a comenzar. Otra vez introduzco, desde ahí ya voy inyectando la gelatina y voy haciendo un movimiento de zig zag. No saco en ningún momento la aguja. Ya mi mano ya no puede girar más y ya tenemos un pétalo. Son pétalos cuadrados en terminación en piquitos. La inclinación de nuestra mano de la aguja ya es un poquitito más hacia afuera. Muy bien. Y ya tenemos un pistiloguía, que el cual ya no se ve tanto, pero nos hizo, nos ayudó a tener un centro. Y tenemos la primera vuelta de tres o cuatro pétalos y la segunda vuelta, que es de cuatro pétalos. Muy bien. Y aquí ya tenemos el centro de nuestro clavel. Ahora vamos a cambiar la aguja recta. Con mucho cuidado vamos a ponerle la protección. Retiramos y ahora vamos a colocar la aguja curva, la cual acabamos de hacer. Con el ojillo viendo hacia nosotros. O sea, con la curvatura hacia afuera. Y vamos a comenzar nuestra tercera vuelta justo en la abertura de los dos pétalos. Desde el centro hago la misma movimiento de zig zag, donde mi mano ya no pueda dar vuelta. Ahí termino y si necesito rellenar algún espacio lo hago en el pétalo. Y otra vez. Zig zag. Sale. Y aquí hicimos cinco pétalos. Y la siguiente vuelta otra vez vamos a hacer el pétalo en la abertura de estos dos pétalos de la vuelta anterior. Mismo movimiento de zig zag. Mi mano izquierda es la que le da la vuelta para poder hacer el pétalo. Mi mano derecha únicamente hace el movimiento de zig zag. Y otra vez fueron cinco pétalos, son más amplios. Y ya nos va quedando el pétalo con una textura y con una terminación en piquitos, así como lo es el clave. Como quiero que mi flor quede bien frondosita voy a hacer un par de vueltas más. Introducimos nuevamente. Y aquí no hay un número exacto de cuántos piquitos debe tener el pétalo. La vuelta que da mi mano izquierda me va a indicar hasta dónde debo de parar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hasta ahí yo ya no puedo girar mi mano izquierda, entonces hasta ahí acabó mi pétalo. Si te salen ocho, once, bueno, es totalmente, está bien, es totalmente independiente. Voy a realizar otra vuelta. Y la inclinación de mi mano es más hacia abajo. La aguja va más hacia afuera de la gelatina. Pero ojo, sin llegar a romper la superficie de la gelatina. Eso no queremos. No queremos que el pétalo salga de la gelatina. Muy bien, listo. Así vamos a dejar nuestra flor en nuestra gelatina. Muy bien, entonces ahora vamos a ponerle una base de color para que haya un contraste. Como esta es rosita, bueno, me gustó ponerle así un colorcito verde-acqua. Muy colorido. Muy bien, y con esto terminamos nuestra gelatina. La vamos a llevar al refrigerador a que cuaje perfectamente para poder desmoldarla y poder presentarla de esta manera. Miren qué bonita se ve, muy frondosita. Muy bien, esta clase fue muy divertida. Espero les haya gustado. Aprendimos a hacer textura en nuestros pétalos y a modificar nuestras herramientas de una forma muy fácil y muy sencilla. Yo los invito a que se suscriban, a que vean los videos anteriores y los videos que están por venir. Están muy divertidos y les agradezco mucho. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!